Que ironía verá el amor de tu vida Regalándole sonrisos a cualquier cabrón No te miento, yo no sé tenerte lejos Y pensar que aún te quiero cuando te valió ¿Quién se cree en mi corazón? Se supone que yo te debería odiar Se supone que yo te tengo que buscar Se supone muchas cosas pero aún no te puedo olvidar Se supone que tengo que vivir feliz Se supone que es mejor dejarte ir Se supone muchas cosas pero te amo más a ti que a mí Y todo por amor mi vida Se supone que yo te debería odiar Se supone que yo te tengo que buscar Se supone muchas cosas pero aún no te puedo olvidar Se supone que tengo que vivir feliz Se supone que es mejor dejarte ir Se supone muchas cosas pero te amo más a ti que a mí Te amo más a ti que a mí Te amo más a ti que a mí Te amo más que a mí Te amo más a ti que a mí Te amo más a ti que a mí